Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas Ahí te mando un encarguito cortesía de Doña Rosa Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos Y que al probarlas se olviden por un ratito del frío Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca Una olla de curiles, tajaditas y montujas Te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas Te va un tambado a lanchano y sopa de capirotadas Y ojalá pasen la aduana y que no anden con pampadas Y ojalá pasen la aduana y que no anden con pampadas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando un arroz con leche, alborotos y espumillas Una bolsa de alcitrones, tus tacas y quesadillas Ayote, mielitos, rejas, ojuelas y rampaduras Panelas y zapotillos, tabletas y mascaduras Y ojalá pasen la aduana y que no anden con pampadas Y ojalá pasen la aduana y que no anden con pampadas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada